Voxmove Un saludo primero para toda la gente de Voxmove, contento de estar acá acompañándolos. Esta es mi producción número 11 imagínate, pero empezamos en el año 1998, ya somos parte de la historia musical colombiana si se puede decir así. Hicimos una producción de 10 tracks, es una producción que se llama De Parranda, trae como lanzamiento, como punta de lanza, como lo digo yo, un tema que se llama Mosaico Parrandero, trae tres canciones ese Mosaico Parrandero, son tres canciones que son muy representativas de la época en toda Latinoamérica, metimos un tema de Néstor Zavarse que se llama Echa la pimienta y sal y era el que lo interpretaba en el año 1970 más o menos. El segundo tema es de Tania de Venezuela, es un tema que muchos conocemos que se llama Parranda de Navidad. Porque el año que viene, se acaban los pesares, son para gozarlas, esta es Navidad... Y el tercer tema, un tema del Maestro, perdóname José Barros, que grabé hace 18 años como voz líder de los 50 de José Lito y ahora pues en solitario quise volverlo a grabar y lo colocamos como el tema que cierra el Mosaico Parrandero, que es un villancico tropical, digámoslo así, que tiene casi cuatro minutos de duración y que pretende pues acompañar a todos los que quieran escuchar muy buena música en esta época de Finlandia. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar, arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar, arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar... Hay temas inéditos muy buenos, de hecho en esta producción metimos un tema que hicimos en coautoría con el Maestro Misael Balocorramos, es un tema que habla de precisamente el volver a casa en esta época de Navidad. En esta época en particular hablamos de un término que es evocación, todo lo que nos traiga recuerdos es lo que tiene validez, entonces estas canciones eran las que escuchábamos cuando éramos niños, estas canciones eran las que colocaban nuestros padres o nuestros abuelos en las reuniones, por eso para esta época, Dame tu mujer José, Pájaro Amarillo, Ronde Vinola, Arbolito de Navidad, este mosaico con su échale pimienta y sal o parranda de Navidad, son los temas que se acoplan perfectamente a la mesa donde siempre nos hemos sentado con la natilla, los buñuelos, el recuerdo de las personas que siempre estuvieron acompañándonos, yo creo que se convierte como en la banda sonora obligatoria para la temporada. ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? Tengo una página web que es www.alejoselitoparrandero.com y esa página habla de una fundación, lo que hacemos con la música alimenta a una fundación que tiene mi nombre, Fundación Ale Joselito Parrandero y trabajamos por las 14 mil familias de los colombianos detenidos en el exterior, esa es la parte seria, la parte que trabajamos 365 días del año. En la parte musical, Facebook, se meten a Alex Joselito Parrandero, ahí está nuestro fanpage, ahí estamos dando toda la información de prensa y la estamos actualizando continuamente. En Twitter tenemos Alex Joselito PRD de Parrandero y en Instagram estamos como Alex Parrandero. Échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal para que goce la Navidad. Yo canto contento en la Navidad.